a las siete cuarenta y tres minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, avanzamos en este día, miércoles, miércoles diez de abril, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gautreau de Win, y por ser primavera, viene con las flores. Nadie quiere vieja y vieja sin peinar y sin maquillarse menos. No te hagas la chiquita para que te cargue, tú tienes tus admiradores. Hay que bañarse. Si los julietistas son, son muchos, los susanistas no son. Coño, pero ¿dónde están? Que no lo veo. Mira, señores. No están muy lejos, oíste, no están muy lejos. Si tú quieres, yo te digo dónde están. Bueno. Ahí es toda la generación. Es verdad. Ubícame en el tramo, en el tramo de sesenta para allá. Mira, Susana, como estuve intimidando a Calil. Calil no es de sesenta para allá. Pues tú lo intimidas. ¿Eh? Trabajo intimidación total. Calil no le gustan vieja, déjate de eso. Aquí, déjame esas ni a los viejos le gustan viejas. La vieja nadie la quiere, mira. El único que pasa de sesenta es Rosendo aquí. Eh, pero. Está maduro que tú, así como tú no. No, yo. Madurito. 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 Porque no se no se desespera. Miren, señores, el discurso de los precandidatos en el marco del Día de la Industria, que es una actividad que se hace siempre. Ahí estaba viendo yo unos TVT de de cuando estaba don Luis en su en sus mismas eh aspiraciones de ahora. Eh, me voy a quedar con la parte de Luis Abinader sobre el sector eléctrico. Ciertamente fue muy superficial, pero el ambiente no permite otra cosa, no es un ambiente de debate, nuestra empresarios son siempre muy muy polai y y así eh y además el tiempo que se da más bien en una declaración de principios. Ahora hizo una pequeña eh mea culpa el presidente, digo yo, dijo que había oportunidades de mejor y que era el gran reto del sector eléctrico. Y ciertamente no debe ser el reto, debe ser la mortificación. Porque los datos oficiales que exhibe el desempeño del sector son preocupantes. Hay que decir que eh no se puede ubicar ni la culpa ni la responsabilidad eh en el ministro de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas, se le cambió la forma de gobernanza en el en la en el tramo del subsector donde más eh deterioro exhiben los indicadores que es la distribución y comercialización de energía eléctrica que es al final el último eslabón de la cadena. Ustedes saben que esta administración cambió el esquema de dirección y de gobernanza y creó un consejo unificado donde se unifican y se centralizan las decisiones y se tomaron otras decisiones también eh en el marco de ese y del gabinete eléctrico que dirige la vicepresidenta de la república eh y la primera decisión que nosotros criticamos aquí fue la de darle energía a todo el mundo era entendible en ese momento porque estaba un momento de pandemia pero estas decisiones se mantuvieron en el tiempo la realidad es que de los cinco ejes que ha dicho la política energética del presidente eh Luis Abinader ampliación de la generación eléctrica la realidad es que han ampliado la generación eléctrica pero sobre todo a gas natural y hoy en día nosotros tenemos en un combustible que produce eh gran eh cantidad de gases de efecto invernadero el setenta y cinco por ciento de la energía efectiva despachada se hace a través de gas natural y las inversiones también han sido muy desde el punto de vista del gobierno a eh a generación de gas natural eh la participación de las energías renovables según datos oficiales del organismo coordinador viene bajando eh bajó a un uno punto cero uno por ciento en el dos mil veintidós ya había bajado un cero punto siete en el dos mil veintiuno no obstante la cantidad de contratos de venta de energía que se han dado con desarrolladores privados entonces cuando tú ves que efectivamente estás colocando menos energía renovable cuando tú estás mandando señales regulatorias para que eh los que también producen a través de energía renovable pues tengan que colocar acumuladores de alguna manera se nulifica el efecto de incentivo tú no has tenido en ese aspecto gran desempeño ni logro que exhibir el saneamiento y la gestión de las distribuidoras nosotros llevamos trescientos ochenta millones de dólares en los dos meses al uno de marzo del dos mil veinticuatro hemos dado de subsidio veintidós mil cuatrocientos veinticinco millones el subsidio antiinflacionario más alto el que se ha dado a la energía y un subsidio que como a diferencia de los subsidios directos y sociales pues no van a resolver el problema focalizadamente de los que más necesitan ha superado el trimestre del dos mil veintitrés que fue de veintiún mil trescientos treinta y uno con dos o sea el subsidio sigue creciendo en algunos aspectos los niveles de pérdida señores al cierre del dos mil veintitrés estaban en treinta y cuatro por ciento de norte y de sur y eso es datos consolidados de las tres distribuidoras porque si vemos que en el caso de el periodo evaluado en términos poncentuales de este pasó de un cuarenta y seis por ciento de pérdida un cincuenta y tres punto seis en el dos mil veintitrés datos oficiales oficiales en el caso de de norte la empresa distribuidora de electricidad pasó de registrar pérdida del veintiuno punto siete al veinticinco punto cero en el dos mil veintitrés edesur y mire que va creciendo el subsidio esos son los datos al veintitrés que lo que se tienen ofrecido consolidado edesur tuvo un comportamiento similar de subir del veintiséis punto tres entre enero y noviembre del dos mil veintidós a veintiocho por ciento en el periodo del dos mil veintitrés eso es unos datos bastante bastante fuerte han incrementado cuatro punto uno porcentuales las pérdidas del sector eléctrico no el el desempeño que exhibe es bastante bastante pequeño donde mejor vamos es en el en las inversiones en la transmisión aunque nosotros bajó bastante el financiamiento de los organismos internacionales recuerden que esta administración decidió pues presentar una querella querella que no conocemos cuál es el curso que se le ha dado por lo menos información oficial no tenemos y eso hizo que muchos organismos internacionales que tienen compromiso anticorrupción pues ralentizaran sus inversiones hoy el presidente dice que hay que ir al mercado de capitales pero al mercado de capitales que tenía cautivo que tenía contratado que tenía natural no se pensó en esa decisión cuando se interpuso una querella y al parecer pues el gobierno tampoco ha agilizado para que esa querella rinda frutos hay que decir que ciertamente hay situaciones que pueden ser evaluado pero hoy en día teniendo los dos combustibles base básico los dos combustibles base mucho más barato en algunos casos hasta 50% de los precios de los picos más altos nosotros recibimos mayores niveles de pérdida lo de la tarifa fue otra decisión de esta administración teníamos una tarifa de transición pactada dentro del pacto eléctrico que el presidente decidió dejar sin efecto y con ella aumentar el déficit porque hoy la tarifa reconoce el precio del kilovatio a un 1.1 cuando lo ideal debe ser 4.5 o 5 centavos de dólar por kilovatio en una decisión que para mí debió de ser mejor analizada y que es algo que no es un número comercial es un número que ha sido aceptado hasta en personas que han técnico que intervienen en el sector que no hacen comercialización con la generación ciertamente es el gran trabajo porque el gran déficit lo produce el sector eléctrico porque las mayores decisiones y las más drásticas la tomó esta administración en el tema eléctrico y sobre todo en el tema de distribución y comercialización cambió el sistema de gobernanza cambió hecho transformaciones institucionales es extrañó grandes técnicos con una visión específica y fue a llevar su visión allí y tiene además un gabinete eléctrico dirigido por la vicepresidenta de la república y es la que más afecta nuestras rentas nacionales así que nosotros sí esperamos que en este nuevo periodo de luis albinader que no tenemos duda de que probablemente va a ser reelegido es repiense sus decisiones dentro del sector eléctrico y escuche un poco más sobre todo en los cinco ejes que él mismo se ha dado haciendo un hincapié en la mejoría de la gestión financiera y técnica del sector y repiense también los tomadores de decisiones en este sector porque los el desempeño que ellos mismos han mostrado conforme a sus datos deja mucho que desear llévatelo cundo y y y y y y y y